Hola gente, me he hecho un vídeo que creo que es muy muy guay y no esperéis más vídeos de este estilo porque ya os digo que seguramente será el último. Esto viene a raíz del famoso vídeo de la nómina y también de una noticia que leí hace poco que decían que el Rubius tendría que pagar una multa de Xpasta que no había declarado correctamente. Y os explicaré un poco cómo funciona esto, cómo va el IRPF, diferentes cosas que creo que son muy interesantes y cómo tributa una empresa y cómo tributa un autónomo que sería el caso de un youtuber. ¿Vale? Y también una persona física, trabajador por cuenta ajena. Lo haré lo más fácil posible porque esto obviamente puede ser muy complejo, pero creo que es un tema muy interesante y que no creo que os lo explique demasiada gente. Entonces, lo primero que tenéis que entender chicos es esto de aquí. AEAT, que es la Agencia Estatal de Administración Tributaria, si no me equivoco. Agencia tributaria donde hay que pagar los impuestos. Sí que es verdad que hay impuestos que son de comunidades autónomas, hay muchos tipos de impuestos, pero los tochos, digamos, pues se pagan aquí, que es la de España. Esto es fiscalidad española. Eso quiere decir que si tú vives en Colombia, seguramente no tendrá nada que ver o habrá variaciones importantes. ¿Vale? Lo digo porque lo va a ver alguien de Latinoamérica y se va a quedar igual con lo que voy a explicar. Entonces, aquí hay lo que se llaman modelos. Entonces, ¿qué son los modelos? Cada modelo sirve para una cosa. El modelo 303 es el IVA. El modelo 130, que también lo vamos a hablar en este vídeo, es el pago fraccionado del IRPF de los autónomos. El modelo 100, la declaración de la renta, 200, impuestos de sociedades. Cada modelo es una cosa. ¿Vale? Entonces, antes de seguir con esto, os lo puntualizo porque si os digo modelos, os vas a quedar iguales. Simplemente que sepáis que cada modelo de esta página, pues es una cosa diferente. Entonces, ¿qué es lo que le ha pasado al Rubius? Que básicamente le han dicho que él, como persona física que es, tendría que declarar su renta el IRPF. Y él lo ha hecho a través del impuesto de sociedades. Es decir, que él se creó una empresa y todo iba a su nombre, los ingresos, las facturas, etc. Le dijeron, a ver, tú, si eres una persona que todo va a tu nombre, tú no te puedes crear una empresa. No es lo mismo que si tú tienes un socio, te montas ahí una gestoría, los dos, y te montas una empresa. Pues las cosas son diferentes, ¿no? Aquí hay grises y tal, en muchos casos, y la gente a veces dice cosas que no son, pero bueno, en principio, pues es esto. Tú no te puedes crear una empresa, siendo tú la empresa, como aquel que dice. ¿Por qué? Porque las empresas obviamente tienen un porcentaje de tributar sus beneficios mucho más pequeño que gente que obviamente gana mucho dinero, como es el caso de él. Entonces, esto él lo puede recurrir, etc. Pero bueno, independientemente de esto, os voy a explicar esto que creo que es bastante, bastante interesante. Antes de seguir, chicos. Diferenciación, persona física, trabajador por cuenta ajena, que seguramente seréis la mayoría que estéis viendo el vídeo, y yo dentro de poco también seré solo eso. Bueno, pues tú eres un tío que trabaja por una empresa, te tienen contratado, cada mes recibes una nómina, y como os expliqué en el otro vídeo, pues el IRPF ya te lo restan. Que si no lo hacen bien, luego en la declaración de la renta hablamos, pero en principio te lo deberían de hacer bien, y ya estaría. No tiene más misterio, no te tienes que complicar la cabeza, no te tienes que complicar la vida. En el caso de los autónomos y las empresas, te tienes que complicar bastante la vida. Y consejo, si aquí alguien es autónomo y no entiende prácticamente nada de lo que estoy diciendo aquí, o incluso si entendéis algo, si os lo podéis permitir, pagar a un gestor y que os lo haga. Porque si hacéis mal X cosas, os podéis meter en líos y creo que no merece la pena el riesgo. Entonces, lo primero, chicos, se genera, bueno, se hace, perdón, un modelo, que es el 036. Este modelo lo hacen autónomos, lo hacen empresas, bueno, también está 037, pero es un modelo en el que tú te das de alta en varias cosas, inicias tu actividad, código de tu actividad, etc. Pues aquí, normalmente, los autónomos suelen poner dos cositas. La primera, por dónde tienes que tributar tu IRPF y por dónde va el tema del IVA. El tema del IVA, modelo 303, y no es un gasto como tal, ni para las empresas ni para los autónomos. Tú coges el IVA y dices, vale, yo emito facturas, tienen IVA, recibo facturas, tienen IVA, por lo que a veces pago de más y a veces cobro de más. Hago una suma resta, si he pagado de más, me lo devuelven, si he cobrado de más, devuelvo yo. Que tú lo pagas el día último del mes, bueno, el día 30 del mes o el 20, en función de si es trimestral o mensual, y ellos tienen 6 meses para devolverte el dinero. O incluso más si no estás en un tema que es el redement, correcto. Si no os gusta, pues lo siento mucho, aquí no hay mucho que decir. Pero digamos que no es un gasto como tal, por mucho que hay estas diferencias temporarias a la hora de cobrar cosas. En cuanto al tema del IRPF, aquí la cosa cambia mucho. Como a una empresa, que os hablé del IRPF, que lo tienen que pagar y tal. Hay un modelo que es el 111. Y este modelo básicamente se rellena y aquí hay muchas cosas, hay premios a personas físicas, las facturas que tú recibes de profesionales y tiene IRPF, pero el grosso de este modelo es el IRPF de tus trabajadores. Y un autónomo en este caso también podría presentar este modelo, pero por regla general no lo hacen. Entonces, este modelo lo presentan, pues yo diría que casi todas las empresas. Y básicamente es esto, es ver la base del IRPF, el IRPF que tú le retienes a tus trabajadores. Tú como persona ya lo ves restado, pero la empresa pues lo tiene que pagar y lo paga a la agencia tributaria. Entonces, como os digo, un autónomo en estos casos pues también podría presentar este modelo. Por regla general, el tema del IRPF, que como veis no tiene nada que ver, en un autónomo suele ir por este modelo, que es el 130, bueno el 131 en algunos casos. Si tenéis curiosidad, en vuestro 0.36, si alguno de aquí es autónomo, veréis que en el alta de la actividad, en la zona del IRPF os sale como, o os debería salir para que vayáis por este modelo, lo de estimación directa simplificada. Si estáis en la normal, felicidades. Os la merecéis. Pero bueno, os lo digo por si alguien tiene curiosidad, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? Este es el modelo que se conoce como los pagos fraccionados del IRPF. Se hace una vez al trimestre, se hace el trimestre 1, 2, 3, 4, acabas el año, y luego hablamos en el otro modelo, que es el famoso modelo 100, que es la declaración de la renta, ¿vale? Entonces, los autónomos a la hora de saldar cuentas van por aquí, que es la declaración de la renta. Es decir, tú lo que haces en el modelo 130 es decir, vale, yo gano dinero. Soy youtuber, soy peluquero, soy lo que sea, gano dinero. Y a este dinero le resto que nos hablar mis gastos fiscalmente deducibles. Por ejemplo, yo que soy youtuber, si yo ahora me voy y me compro un coche, ¿eso es un gasto para mí? Hombre, anda que no, no veas lo caro que es un coche, pero eso no es un gasto que esté asociado a mi actividad, ¿no? En cambio, si me compro una pantalla, si me compro un ordenador, si me compro un teclado, esto claramente está asociado a mi actividad. El primero no es deducible, los otros sí, ¿vale? Entonces, tú aquí tienes un beneficio, coges 20% de ese beneficio, traca, trá y lo pagas. En el segundo trimestre, en lugar de hacer del 1 del 1 al 31 del 3, haces del 1 del 1 al 30 del 6. Pillas todo este periodo y obviamente a lo que haces, luego le resta lo que pagaste en el otro, porque si no lo duplicarías. Entonces, durante todo el año, tú pagas dinero. Vas pagando dinero, que es el 20% de tu beneficio aquí. Y luego llega el modelo 100 y hablamos. En función de lo que yo gane, pues tendré que pagar o no, porque como ya sabéis, el IRPF va por tramos. Cuanto más ganas, más pagas. Entonces, se ve cuánto tú deberías de pagar de más o no, y todo esto se hace en este modelo de aquí, que es la declaración de la renta. En el caso de alguien que gane mucho dinero, el porcentaje máximo que te aplican en España, si no me equivoco, es el 47%. Alguien como el Rubius, que gana tantísimo dinero, por mucho que vaya por tramos, prácticamente le quitan el 47%, porque la parte que está en los tramos de abajo es muy pequeña en comparación con la otra. Entonces, con esto, pues le quitan muchísimo dinero, le quitan, lo he dicho, casi la mitad de lo que gana. En Andorra, por cierto, es un 10% esto. Si alguien tiene curiosidad. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el Rubius dijo, no, yo me voy a hacer una sociedad limitada. Os pongo este ejemplo porque es el que ha salido así en las noticias, pero bueno, que de estos ejemplos hay muchos. Que si no llegas el Rubius, probablemente nadie se habría enterado porque van mucho a por gente famosa, etc. Pues probablemente sí, no os voy a engañar. Pero bueno, en todo caso, ¿qué es lo que pasó con esto? Pues que él se hizo una sociedad. Y las sociedades no van por este modelo de aquí, van por este, que es el modelo 200, que es el famosísimo impuesto sobre sociedades. ¿Cómo funciona esto? Las empresas, como os he dicho antes, es el 111, el 303 funciona igual que los autónomos y el modelo 200 va en función de tu resultado contable. Muy resumido porque es que este modelo, ya os digo, que es bastante, bastante complejo y es de los modelos más importantes desde mi punto de vista. Tienes el resultado contable. Es decir, tú tienes ingresos y tienes gastos como empresa que eres. Tienes esto. ¿Qué es lo que pasa? Que algunos gastos barra ingresos, pues, sobre todo gastos, no son deducibles. Por ejemplo, una multa. O sea, te hagan una multa y encima te vas a ahorrar dinero porque tienes menos... No, esto no va así. Esto hay que ajustarlo. Beneficio, más menos ajustes extra contables y te sale la base esta. Hay muchas más cosas, ¿vale? O sea, muchísimas. Bonificaciones, cómo funcionan reservas de capitalización, mil historias que creo que no interesan a mucha gente que está viendo este vídeo. Pero básicamente tú, en función de lo que ganas, pues, tienes que pagar en una empresa. El punto es que las empresas no pagan hasta el 47% de lo que ganan. Las empresas pagan, uno, 15% si son de nueva creación. Dos, 25% la mayoría. Y tres, creo que es un 35% para algunas empresas como son las típicas de que te venden combustible. Tipo, la gasolinera de toda la vida, pues, estas pagan más impuestos, ¿vale? 25% barra 15, si, como os digo, es de primera creación. Esto sería lo que en este caso la aplicaría. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos viendo que en lugar de llegar a pagar hasta el 47% de lo que ganas, en el caso, como os digo, de dinero tan alto, estás pagando un 15 barra 25%, ya que hay una diferencia de impuestos muy tocha. Y de aquí viene todo esto, chicos. Sé que al que no esté acostumbrado a este tipo de cosas, le habrá sonado un poco que no se ha enterado de nada. Yo creo que lo he explicado más o menos sencillo para que nos entendamos, pero aún así, lo dicho, es que si nadie ha visto esto nunca, o sea, si alguien de vosotros no ha visto esto nunca, pues se habrá quedado igual. Creo que es un tema muy interesante. Sé que la mayoría de gente, y os lo digo, porque es que yo leo cada cosa por Twitter, que me quedo pájaro, ¿no? Porque hay mucha gente que, lo he dicho, que opina de temas, no tiene ni idea. Entonces, pues creo que era un vídeo muy interesante y para que veáis un poco cómo va el tema este del IRPF, cómo pagas, cómo no, cómo tributan las empresas, etc. Esto está muy simplificado. Aquí puede haber muchísimos modelos más, pagos fraccionados del IS que también existen, que es el modelo 202, que van en modalidad de cuota de base en función de si eres gran empresa o no. Hay muchas historias, ¿vale? Hay muchas, muchas historias. Y la fiscalidad española, y yo entiendo que la fiscalidad de todos los países era más o menos igual, es bastante compleja, extensa, hay muchos tipos de impuestos, impuestos especiales, mucha historia, ¿vale? Que, lógicamente, no os voy a explicar en este canal porque no viene al caso. Pero creo que esto era guay. Creo que era bastante guay. Y nada, chicos, espero que lo hayáis entendido. En la declaración de la renta es muy fácil. Si sois un trabajador por cuenta ajena, entras, miras que más o menos cuadre, le das a picar y fuera. Pero cuando ya entran cosas muy complejas, compra-venta de pisos, bueno, acciones, y mil historias, este modelo se puede llegar a complicar mucho. Y mi consejo, al igual que os he dicho, si no tenéis ni idea, no os metáis en hacer estas cosas vosotros mismos porque seguramente la vayáis a cagar. Y el IVA mismamente también es muy complejo por mucho que no sea un gasto como tal que os digo. Es que paguéis a un gestor, os lo haga y ya está. Más que nada porque es que la podéis cagar. No presentar X modelo en plazo tiene sanciones. Bueno, podéis llegar a liarla bastante. Entonces lo mejor es que paguéis a alguien que os lo haga. Esto tampoco no es ni muy difícil de hacer, ni debería de salir muy caro. Entonces no creo que merezca la pena que os la juguéis. Y nada chicos, nos vemos. Un abrazo, espero que haya quedado claro. Espero no haber patinado en ningún tema, pero probablemente sí, porque he dicho todo muy rápido y tal. Y nada, lo he dicho, espero que os haya quedado claro. Hasta luego, que vaya bien. Un abrazo.